Con todo cariño Que mala suerte, que mal destino Que mala suerte, que mal destino Que buena vida, que buena suerte Que buena vida, que buena suerte Ahora sí, con todo cariño Para mi compañero Cominar gallegos Baila papicha, vamos Baila papicha Música Baila papicha Música Baila papicha Música Baila papicha Baila papicha Baila papicha